A la Overa ha conmemorado digitalmente el Día del Abuelo ante la imposibilidad de realizarlo en el centro de día. Para ello se ha difundido un vídeo elaborado con una narración simulada de una carta por parte de una usuaria del centro de día, doña Julia Amparo Salgado, que ha puesto voz a una serie de reflexiones emotivas que unen recuerdos y análisis con la situación que estamos viviendo. Contrastando con la soledad de los pasillos y las salas del centro de día de este año con respecto a anualidades pasadas, se invitaba a hacer una reflexión de todo lo que llevábamos dentro a modo de recuerdos y vivencias para hacer un sentido homenaje a los abuelos y las abuelas. Para sumar a todo ello el arte del cuento, como vehículo de transmisión de conocimiento de abuelos a nietos, desde la biblioteca se ha difundido el domingo en las redes municipales cuentos dentro del servicio de BBTK, donde la temática protagonista fue el papel del abuelo. Como si fuéramos nietos, retrocedamos en el tiempo, recordemos a los que fueron nuestros abuelos. ¿Quién nos recuerda la pícara sonrisa de nuestra abuela cuando hacíamos alguna travesura? ¿O el orgullo en los ojillos de nuestro abuelo cuando leíamos la cartilla? ¿Y recordar nuestra alegría cuando a la salida de misa nos dejaban unas moneditas en los bolsillos o unos caramelos? ¡Qué ilusión! ¿Con cuánta ansia esperábamos que llegara el domingo siguiente? Los abuelos, ayer, hoy y mañana, son eso. Abuelos, personas llenas de ternura, de sabiduría, de comprensión. No olvidemos a nuestros abuelos, porque si los mantenemos frescos en nuestra memoria, siempre estarán con nosotros. ¡Feliz día a todos los abuelos y las abuelas!